Hola, bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender a hacer estas prácticas y novedosas canastas. Se pueden colgar de una puerta, se pueden poner en donde ustedes prefieran y nos van a ayudar a tener muy bien organizado nuestro hogar. Para hacer este proyecto vamos a utilizar una madeja del material EcoDove de Master Meal en el color que ustedes prefieran. En esta ocasión yo he seleccionado el color beige. Adicionalmente vamos a estar utilizando un gancho de 7 milímetros. En este caso es importante que nuestro gancho tenga punta metálica porque en el caso de otros materiales va a ser un poco difícil manejarlo, se nos van a atorar las puntadas y necesitamos que resbale bien para que nos quede la superficie más firme. También vamos a necesitar un marcador de puntos para ir identificando nuestras vueltas y para hacer la terminación vamos a requerir una aguja estambrera. Ahora vamos a comenzar con el proyecto. Vamos a iniciar formando nuestro nudo corredizo y vamos a ajustarlo a la medida del gancho. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado o punto raso para formar un pequeño círculo. Ahí está. Para ganar altura vamos a hacer una sola cadena que no va a contar en nuestra vuelta y ahora en el centro de este círculo vamos a hacer 6 puntos bajos. Ya que tenemos nuestros 6 puntos bajos no vamos a cerrar la vuelta con un deslizado, vamos a empezar a trabajar en espiral y vamos a empezar a hacer nuestros aumentos. Para esta vuelta de aumentos vamos a hacer 2 puntos bajos, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de estos para que nuestra cuenta alrededor llegue a 12. Aquí nos podemos auxiliar colocando nuestro marcador de puntos en el último que tejimos 2 puntos bajos, para que no se nos pierda en donde es el inicio y el final de nuestra vuelta. Vamos a empezar a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya que tenemos la altura que buscamos en nuestra canasta, vamos a trabajar en el asa. Vamos a hacer 10 cadenas. Y vamos a saltarnos 9 puntos. En el décimo vamos a hacer un punto bajo. En el resto de la vuelta vamos a continuar tejiendo solamente punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada una. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a terminar el resto de la vuelta con puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo. Ya que completamos nuestra vuelta de puntos rasos ya estamos listos para cortar el hilo y rematar. Vamos a cortar dejando una hebra mediana. Vamos a cortar dejando una hebra mediana. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo 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 podemos ver como se acomoda la terminación muy bien y no se nota en donde termina y donde inicia nuestra vuelta ya que lo tenemos por el lado de adentro podemos ir deslizando por entre las puntadas para ocultar la hebra del remate cuando ya deslizamos suficiente podemos cortar lo que sobra aquí tenemos ya nuestra canasta terminada si les gustó el tutorial recuerden darnos like y compartir